Comencé a ver la adaptación animada de Hio del maestro del terror Junji Ito y solo porque Ufoteburu lo animó es que estaba totalmente seguro que no se trataba de una parodia hentai o un fanfic eroguro Con algunos cambios innecesarios a mi gusto, agregando mucho ecchi en lo que me parece una historia que brilla por la historia del autor nos encontramos con el manga y esta ova de una hora que toman caminos diferentes pero contando la misma historia En este video analizaremos la historia del manga que me parece es superior tanto por el arte de Junji Ito como por el desarrollo de la trama y la evolución del misterioso patógeno que hizo que los peces puedan caminar y después evolucionó hasta tomar a los humanos y también la historia de esta ova por lo que verás en qué se diferencian partiendo de que en el manga Kaori es la infectada y seguimos a su novio Tadashi mientras que en la animación tenemos lo opuesto Tadashi es el infectado y seguimos a su novia Kaori por otro camino diferente al del manga Hablemos del patógeno En la historia de Hio cuya traducción literal es pescado se nos relata el nacimiento de lo que es descrito como la primera máquina de Dios sembrada en el fondo del océano de ahí el nombre de esta obra sin un tornillo o soldadura esta deformación de lo que fue un arma biológica de la segunda guerra mundial ha llevado a la naturaleza a sentenciar que el fin del mundo debe comenzar en el mar de Okinawa basados en los mitos del escuadrón 731 de fama mundial por desarrollar armas biológicas para la segunda guerra mundial y utilizar los más terroríficos métodos con armas biológicas es que tenemos la historia del padre del doctor Koyanagi remontándonos a esta segunda guerra mundial este nos cuenta que se manipuló genéticamente una bacteria presente en los peces y se utilizó por primera vez en Okinawa la finalidad era provocar hinchazón en los tejidos del cuerpo creando a raíz del pescado una nueva arma biológica se logró desarrollar dicha arma que provocaba que el cuerpo expulse sin parar los gases por la boca y el recto buscando atacar las filas enemigas con estos animales infectados ahora con la nueva bacteria es que surgiría la necesidad de un mecanismo que moviese los cuerpos inflados e infectados y así expulsando la muerte hacia el campo enemigo la primera problemática fue que una vez infectados los cuerpos de los animales quedaban tiesos sin poder moverse el padre del doctor Koyanagi diseñó un aparato que funcionase utilizando el gas como combustible pudiendo así llegar hasta el enemigo moviéndose de manera autónoma de esta manera la gran arma biológica podría ser efectiva aunque según la historia el buque en el que se desarrollaba este proyecto fue hundido por el ejército de los Estados Unidos descubrimos que siguiendo el trabajo de su padre el tío de Tadashi, el doctor Koyanagi tenía planos para desarrollar una máquina similar a la de la guerra evidenciando su conexión con el anterior proyecto en esta historia descubrimos la terrible consecuencia del virus creado por el hombre siendo la primera fase como mutaba de los pescados hasta adaptarse a los animales y finalmente el hombre sentenciándoles un horrible destino el manga sin duda me cautivó más por lo que quiero hablarte de mi momento favorito Junji Ito nos hace evolucionar el concepto de su monstruo entre comillas por llamarlo así que es el virus que pasa de comenzar de cierta manera como una parodia a tiburón esta película antigua y enseñarnos como el resto de peces siembran el pánico cual inicio de un apocalipsis zombie solo que un poco más original cuando llegamos a la fase en la que ahora los humanos son los infectados las cosas se ponen mucho más interesantes y mejores el arte sube de nivel con planos conseguidos de manera terriblemente bella el derrumbe de la humanidad a manos de un virus orgánico que se le volteó en contra nacido de la guerra y para la guerra la madre naturaleza decide castigar al hombre cual si se tratase de romper uno de los sellos del apocalipsis y enseñar la furia de dios de ahí pasamos a la descripción de que se trata de la primera maquinaria divina y es después del circo en el que se nos detalla la naturaleza inteligente del gas que aún conserva la esencia del alma de la persona un concepto que Junjiito ha explorado en otras obras va consumiendo el cuerpo poco a poco poniendo el ejemplo de unos músicos cuyos instrumentos siguen siendo tocados de igual manera el gas tiene conciencia cual si estuviese interpretando una orquesta a través de dimensiones paralelas que jamás debieron encontrarse las aterradoras pero increíbles imágenes de las fases finales de los gigantescos cuerpos de ballenas ahora siendo un gran virus conectado a varios humanos utilizándolos como motores a través del recto y la boca el hombre utilizado como simple batería del apocalipsis por el universo hasta agotarse junto con el resto de los seres vivientes sobre la tierra vacas, chanchos, osos, elefantes toda la carne del mundo pudriéndose al unísono al mismo tiempo generan una inmersión increíble este terror de Junjiito brilla bastante ahora pasaremos a la ova y por qué es tan diferente al manga la verdad es que Ufoteburu se hizo famoso por Kimetsu no Yaiba y por la gran animación que ha conseguido en ese anime acá a pesar del CGI en los pescados me parece que el tono que ha manejado es un poco infantil y superficial para la obra la verdad es que brilla bastante Junjiito en la manera en la cual evoluciona en el manga el concepto de virus pasándolo al apocalipsis total de la humanidad la ova por otra parte agrega muchísimo más ecchi con la finalidad en primera instancia de llegar más rápido a la evolución humana a través del personaje de Erika que nos es presentado como una chica pues que tiene una vida sexual muy activa y es muy despreocupada en este aspecto contrastando con su amiga con la cual desarrollará una enemistad en la cual estas estarán conectadas a través del virus Erika se burlaba de su amiga por su aspecto físico y ahora la amiga se burla de Erika siendo ese el giro algo que no está en el manga y que genuinamente me parece algo innecesario sin embargo crea un poco más de horror en cómo este virus se enchufa a los orificios del cuerpo humano quizás siendo esa la intención sin embargo me termina pareciendo muy innecesario ¿por qué? porque al final el manga es muy reflexivo en lo onírico que es el viaje de Tadashi a través de averiguar qué es lo que le ha arrebatado a su novia me explicaré un poco en este punto el final de la ova es muy vacío se le da un enfoque como que el virus ha conquistado a la humanidad y eso es lo terrible enseñándonos lugares históricos siendo invadidos totalmente por esta plaga el manga por otra parte cierra con Tadashi finalmente aliviando el sufrimiento de Kaori quien había sido infectada desde el principio se resalta la fobia y cómo sufría ella con los malos olores siendo ese aspecto de la infección lo que más le perseguía a lo largo del manga Tadashi después de haberse aferrado a ella a través de todas las etapas de la evolución de esta infección y finalmente descubriendo cómo el mundo también estaba enfermo nos crea este mundo totalmente destruido onírico en el que Tadashi está caminando a través del fin de los tiempos en un océano de aire humano en el que hemos formado parte nuevamente del destino del planeta y la naturaleza encaminándonos a lo que parece realmente la ruptura de uno de los sellos del apocalipsis en el que supuestamente a través de varias fases Dios arrasaría con todo lo existente en este planeta esta es una visión hasta cierto punto más introspectiva de lo que sería esto no siendo tan pretenciosa como lo quiere Seriloba es por eso que el viaje de Tadashi es lo importante cerrando cuando Kaori consigue la paz que es cuando finalmente desaparece el consuelo de Tadashi es que ya no sufre ni por el olor durante muchos años se ha tratado de averiguar que es la sustancia que da origen o masa a todas las cosas por lo que este virus parece un patógeno proveniente del cosmos del espacio del universo alimentándose de nuestra carne siendo un horror que va muchos niveles más arriba teniendo esta inteligencia orgánica en la manera de presentarlos me parece que es una de las obras más despiertas de Junji Ito es despierto porque no presenta a los peces como monstruos ni al virus como monstruo en sí sino que tiene cierto aire artístico que se va desplegando poco a poco y evolucionando en un terror más psicológico más allá de que feos son los pescados con patas confundidos con cucarachas que de hecho ya no puedo ver cucarachas porque me recuerdan al movimiento que quieren imitar estos peces la verdad consigue muy bien estos similes con la naturaleza creando un horror interpretativo el horror también está en la cabeza de uno y en lo que no se ve por lo tanto me parece una obra muy despierta de Junji Ito muy aterrizada en lo que quiere conseguir el manga me parece muy recomendable y una obra que debes leer sobre todo si te gusta Attack on Titan y esos temas crudos sobre todo con finales así la ova no la recomiendo tanto y por las libertades que se toma sin embargo me parece un material que puedes ver como apoyo para imaginar mejor los movimientos pero no me parece tan necesario Junji Ito tiene un dibujo extraordinario tiene unas perspectivas mágicas que te hacen entender todo por lo que me parece simple vanidad el intentar ver la ova y me gustaría saber tu opinión así que muchas gracias por llegar hasta acá